El huracán Ida tocó tierra en Luisiana como tormenta de categoría 4, extremadamente peligrosa. Desde inicio del fin de semana, las autopistas con rumbo al norte se saturaron de personas que intentan evacuar la zona. Las alertas de las autoridades sobre la intensidad del fenómeno despertaron el recuerdo del drama vivido hace 16 años con Katrina. El huracán Ida, uno de los más poderosos de la historia y de la temporada, en llegar a Estados Unidos golpeó este domingo con todas las fuerzas de sus vientos de 150 millas por hora, que son unos 240 kilómetros por hora. La costa de Luisiana se vio bien golpeada y estuvo en Vila ante el temor de que Nueva Orleans pueda revivir la devastación que hace justo 16 años provocó Katrina. Nueva Orleans, que se encuentra en el lado noreste del patrón de trayectoria, el más peligroso por la fuerza de sus vientos y lluvias, ya sufre los embates de Ida, que según el Servicio Nacional de Metrología Norteamericano, puede provocar una marejada ciclónica catastrófica, con vientos extremos, inundaciones y riadas en toda la región. Además de los poderosos vientos capaces de destruir las casas que se encuentran a su paso en el ojo del huracán, las autoridades están especialmente preocupadas por las inundaciones que puede dejar la combinación del aumento del nivel del mar causado por la marejada ciclónica, el fuerte oleaje y las intensas lluvias. Fue el agua la que precisamente causó la gran mayoría de las muertes en el año 2005, cuando el huracán Katrina impactó sobre Nueva Orleans un 29 de agosto a romperse los diques que contenían el agua y protegían a la ciudad del cercado lago de Port Trine. Fue el agua la que precisamente causó la gran mayoría de los diques que contenían el agua y protegían al agua y protegían al agua y protegían al agua.